El año pasado estuvo increíble la sesión de navegación. Interesante. ¿Perdón? Buen provecho. Muchas gracias. Oye, espera, 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 espera. Cuidado. Un momento, por favor. Yo me encargo. Por favor, yo no haré. Tú no te muevas. Señor, desde aquí puedo hacerlo mejor. No mueva su brazo y ya. Espera, ¿me permites? Puedo hacerlo. Señor, por favor, no se mueva. Ya te dije, yo lo hago. Si me da un momento, podré hacerlo. Disculpe, señor Murat. Un momento, señor. Ya, déjalo. ¿Qué hizo? ¿Lo rompió? Si hubiera esperado un poco, habría logrado desenredarlo. No hay problema, señorita. Tranquila. Puedo pagar por la pulsera. No puede pagar por todos los daños que ocasiona. Para mí tenía un valor sentimental. Además, era un diseño especial hecho con turquesas. Su valor era de 500 mínimo, incluso hasta 1.000. Tenga. No, señor. No era necesario, pero muchas gracias. Fatos, ¿qué hiciste? Me sentí mal porque me la rompió. Tú la hiciste por mi cumpleaños. Tranquila. Puedo hacerte más. Incluso tres más. No, 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 no. ¿Qué es lo que está mirando? ¿Qué mira? ¿Valora tanto sus posesiones? Vamos, Nazli, ya. Sus frágiles pertenencias no pueden dañarse. O el señor Ferit se enfada. Escucharé música en mi teléfono. Escucharé música en mi teléfono. Escucharé partner, ¿qué tal? No, 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 no. Escucharé música en mi teléfono. ¿Kendimi bundun için mi yoracağım ben? ¿Kalbimi bundun için mi kıracağım ben? ¿Kendimi 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 bundun için mi kıracağım ben? Acabo de llegar a casa. Estoy cansado. Que tengas buena noche. Ay, bien hecho. Ni siquiera pusiste el vaso en la máquina. MÜZİK 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 Y esta es mi casa ¿Qué? ¿Usted es el señor Ferit? ¿No eres la mesera de la fiesta de verano? ¿Qué es lo que quieres ahora? A usted... Ahora lo recuerdo, claro Señor Ferit, yo ya me iba Por trabajar, olvidé el tiempo Lo que no entiendo es qué haces aquí Soy la cocinera, Nazli ¿Y la señora Nazmiye? Murió Ella, ella era mi abuela Me pusieron su nombre en su honor Para documentos oficiales y para la señora Ibal Me llamo Nazmiye, como mi abuela Pero usted puede decirme Nazli Así me conocen ¿Tú cocinas para mí? Así es Tú eres la que deja las notas Así es, solo es para darle la información Señor Ferit, yo lo siento mucho Debí irme desde hace tiempo La señora Ibal siempre me insiste Debo irme antes de que usted llegue Yo por lo regular así lo hago Pero mi reloj no funciona bien No supe la hora Y por estar limpiando Olvidé repararlo para poder revisar la hora ¿Limpiando? También hago la limpieza Señor Ferit, sé que rompí varias de las reglas Claro que es mi culpa Hablaré con la señora Ibal Y si es necesario me quedaré aquí Si piensas quedarte Tienes que avisarle a Ibal Para que me diga cuando hay alguien en la casa Y no le añadas grosellas negras a la comida No me gustan Entendido No lo creo Es una casa increíble Yo tampoco creí que podía construir algo así Hay que jugar a policías y ladrones Yo seré el ladrón y tú la policía Y con tus esposas Intentarás atraparme para llevarme a la cárcel La verdad es que yo no soy buena en ese juego Pero si quieres podemos cocinar galletas Además son galletas japonesas ¿Galletas japonesas? Está bien, me encanta Pero después volveremos a jugar aquí, ¿de acuerdo? Quish, quish, quish Ven aquí ¡Tío! ¡Tío! ¡Campeón! Estás creciendo demasiado ¿Qué estás haciendo? Mi querido tío ¿Eh? Nasli y yo estuvimos jugando todo el día ¿Ah? ¿En serio? Quiero ver tus manos Están muy sucias ¿Eh? Vamos, lávalas y regresas De acuerdo ¿Señorita Nasmilla? ¿Qué está sucediendo? Cambiamos las cosas del lugar Pero enseguida limpiaré todo Es un niño, puede hacerlo Pero tu trabajo es mantener la casa limpia ¿No sabes que me gusta encontrar todo ordenado cuando llego? Lo sé Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Entiendo, señor Ferit Me disculpo Nasli ¿Te pusiste triste? Un poco A veces mi tío puede ser estricto Pero es un buen hombre ¿Lo sabías? Y si quieres, te enseñaré los trucos para hacerlo reír Qué lindo Ulut, en el jardín hay una sorpresa ¿Una sorpresa? Ve a ver, enseguida voy Señorita Nasmilla Ulut va a ser nuestro invitado ¿Podría servirle la cena? Por favor Claro, lo haré Te pagaré el tiempo extra No es necesario, señor Ferit Agradecele a Ulut, gruñón Nonakani Suegika Imoso Muy bien Qué divertido ¿Les gustó? Sí Ah, el señor Ferit ya llegó Les estaba contando a los señores La historia de los ricos conejitos hechos de mochigón Ya veo Fue porque mi esposa no habla ningún otro idioma Excepto el japonés Se aburrió Fue muy amable usted al traer a la señorita Anasli aquí Me alegra que la señora Nakatani esté feliz Oh, arigatou gozaimasu Sudakondo Niholi satkarana setio Atarigatsu Mimbitinikatsayo Claro que iremos La señora Nakatani nos invita a Japón en la temporada de Sakura A usted y yo por separado Es realmente muy agradable haber conocido a una jovencita que le interesa a nuestra cultura ¿Qué dijo? Ella dijo que soy muy inteligente ¿Y? Y fue todo Mi esposa pregunta ¿Qué cuándo le propondrá usted joven matrimonio a esta hermosa señorita? Ay, sí Pregunta si bailaría usted con la adorable joven Si no bailamos, la señora Nakatani se decepcionará No queremos decepcionar nunca a la señora Nakatani, ¿cierto? Estoy sorprendido, el alcohol no te afecta Pero claro, estás acostumbrada, no me sorprende ¿Acostumbrada? No estoy acostumbrada a beber Hoy bebí mucho porque me estresé Y después de ese accidente ¿Siempre sueles hablar tanto? No, solo cuando me obligan a dar explicaciones Demet, querida Esa chica con la que Ferid está bailando ¿Quién es ella? ¿Será su novia? No la conozco Demet, querida ¿Qué voy a saber, Hakan? Y también ese asunto no nos incumbe Estoy muy agotada Llama al conductor Quiero ir a casa Sigue bailando, Feridazlan, sigue Será tu último baile Señor Mehmed, nos vemos Nos vemos Qué rico hueles Es jazmín Señor Nakatani, ¿nos retiramos? A mi esposa y a Vi Nos gustaría tomar un café con usted en su jardín Qué buena idea, señor Nakatani Su jardín tiene una excelente vista Anátame, soy Yukara Maisione La señorita Nazli también puede ir, ¿verdad? Está bien, claro Sería un placer Él no quería que trabajara hoy Lo ven, todo está desordenado No Creo que está obsesionado Con el orden Al parecer todo tiene que estar en su... Señor Nakatani Muchas gracias por esperar ¿Le gustaría tomar sake antes del café? Me encantaría ¿Tiene tazas para eso? Por supuesto, sí ¿Quieres ayudarme? Aquí tienes Oh, son tan lindas Nunca las había visto antes Por supuesto Porque no busco en los armarios ¡Kanpai! ¡Kanpai! La próxima Como usted guste No hay problema Será la próxima vez El chofer los espera Los llevará a su hotel Muchas gracias No hay de qué Por favor, regresen Así será Señor Nakatani Que descansen Le agradezco por todo, señor Ferit Cuídense mucho Gracias Visítenos Nos vemos en Japón Por supuesto Que descansen Voy por mi bolso Y ya me voy La historia de la serpiente Que murió después de beber sake Fue buena Fue para decir Si beber sake Te mueres Eso es una total exageración La historia nos dice Que no nos dejemos Manipular demasiado Por las emociones Como el señor Ferit Aslan Todo debe ser Muy sensato Y elegante Ordenado Y muy, muy, muy Aburrido Por supuesto ¿Y tú? ¿Tu emoción ¿Tu emoción te guía O actúas razonablemente? Claro que soy razonable Por ejemplo Soy estudiante Pero trabajo Y mientras hago todo eso Yo también Yo también puedo salir Y disfrutar de la gran vida Como todo el mundo ¿Sabe qué creo? Ahora mismo Señor Ferit Creo que me Malinterpreta Por supuesto que no Está claro Que eres inteligente Es una noche Muy bella Sí, estoy de acuerdo El clima es bueno Es aroma a jazmín Yo debo irme a casa ¿Segura? Quédate esta noche ¿Pero por qué te extrañas? Lo has estado esperando Por mucho tiempo Por fin estamos juntos ¿Qué dice? Vamos a aclarar esto Primero entraste Como cocinera Y luego te acercaste Para darte a conocer En las fiestas Y finalmente Llegaste a mi casa Lo lograste Sucedió como querías Entremos, ¿quieres? Como te dije Bulut Cambió demasiado Después del accidente Está molesto Frágil Se está volviendo Muy obstinado Lo que vivió No es sencillo Así es Por eso vine A pedir tu ayuda Bulut te quiere Y confía en ti Si aceptas Me alegraría mucho Yo también quiero a Bulut No quiero que se sienta mal Pero cuando pienso En su mal comportamiento No estoy segura De querer hacerlo Nasli Esta es una oferta De trabajo Si crees que no puede Ser profesional Disculpe Pero yo siempre He sido una profesional Señor Ferit Es su actitud La que debería estar Cuestionándose No vine a discutir contigo Bulut te necesita Y mucho Y yo también ¿Podríamos olvidar Lo que pasó? Sí podemos Escucho Ya está la oferta ¿Aceptas o no aceptas? Te necesitamos Pero no pienso Rogarte Espero tu respuesta Está bien Acepto el trabajo Señor Ferit Llamando Diga señor Ferit ¿Entonces fueron ¿Entonces fueron con el terapeuta? Así es Fue difícil convencerlo Para que fuera No quise interrumpirlo Por eso le llamé a Iqbal ¿Entonces dónde están? Al regresar Bulut estaba más animado Y no quería regresar a casa Me insistió en visitar a su tío Estamos en la casa de Dennis Claro En la mañana No pudieron jugar mucho Imagino que está feliz Así es Lo está ¿Puedes ponerlo al teléfono? Quiero hablar con él Claro Un momento Bulut Es tu tío Ponle pausa Es mi tío Hola Tío ¿Por qué estás tan feliz Bulut? Porque mi tía Demet Vino de Australia Demet está contigo Así es De acuerdo Bulut Comunícame con Nasli Quiero hablar contigo Seguimos Señor Ferit Vuelvan a casa de inmediato Está bien Pronto nos iremos Dije de inmediato Nasli ¿No me oíste? Están con Dennis Y Demet está con ellos ¿Cómo supo que irían? Seguro hizo todo lo posible Por convencer a Dennis No quiero que se acerque a Bulut Tenguin Mira tío Puedo quitarme el dedo ¿Cómo lo hiciste? Ay otra vez Bulut Come bien No has terminado aún Sí Nasli Sí comeré ¿Sabes algo tío? Hay más canguros en Australia Que humanos No me digas Sí Además hay unas aves llamadas kiwi Pero no pueden volar ¿Tu tía te dijo todo esto? Así es Mi tía me lo dijo La próxima vez Me enseñará fotografías Yo iré a limpiar la cocina ¿Perdón? Buen provecho Hablaste demasiado Bulut ¿Sabías que Demet Estaría en casa de Dennis? No señor Dennis tampoco sabía Nosotros estábamos jugando videojuegos Cuando tocaron la puerta Y llegó la señora Demet Después Me di cuenta que se entendían Así que dejé que convivieran los dos Claro Es evidente Dijo Y ella es su tía ¿No? No quiero que vuelvan a salir Entiendo Salimos a distraernos Los llevaré a donde quieran Cuando regrese Por ahora intenten estar en casa Es lo mejor para Bulut De acuerdo Y quiero saber todo lo que hagan Tío, ya termina de comer Dijiste que pondrías música ¿Sí entendiste? Entendido Excelente Pero qué clase de vida es esta Está llena de intrigas No puede ser Oye, vas a despertar al niño Casi me muero del susto, señor ¿Por qué no hizo ruido? Pues bebe Sí, muchas gracias ¿Tú tampoco podías dormir? No puedo dormir en otras casas Si no estás cómoda en... No, todo está bien Muchas gracias Incluso tengo chimenea ¿Qué más podría pedir? No la usaré Pero me hace sentir cálida Señor Ferit Quisiera decirle algo Qué bueno que nos vimos Es sobre la señorita Demet No es tu culpa, lo entiendo Así es, es cierto Pero quería decir otra cosa Cuando Bulut y la señora Demet Se vieron el día de hoy Ella era cariñosa con él Y Bulut también lo era Digo, no parecía que dejaron de verse Durante años Quería que lo supiera Bulut Bulut No tengas miedo, cariño Fue una pesadilla No temas Néstor Extraño mucho a mi mamá Y a mi papá No tengas miedo, cariño Digo Digo ¡Suscríbete al canal! No sé si sea la mejor idea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tú quisieras bailar conmigo? ¿De verdad? ¿No es extraño bailar frente a los clientes? ¡Suscríbete al canal! 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 Deberás casarte conmigo ¿Nasli quieres detenerte? ¿Vas a aceptar o no? Espérame, aún estoy pensando ¿Cuánto más tengo que esperarte? Tengo algunas preguntas Necesito respuestas Las anoté aquí, listo Está bien, pregunta ¿Aquí? ¿Delante de todos? Hay mucha gente Alja también vino Hola, estafatos Bien, vamos a la sala de reuniones ¿Está ocupada? Allá no, podrían sospechar ¿Pero por qué? Dime Alja ya nos vio Bueno, iré a una cafetería Te envío la dirección ¿Cómo están? Alja, iré a la oficina Te veo luego ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Qué dices? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se fue? Ah, ya Conoces como Esperit Es que encontró un nuevo cocinero E insiste en que vaya a verlo Es tan obstinado Le dije que no quiero ir Y creo que se molestó mucho Ah, ¿y se fue solo por eso? Solo por eso Quizás sea mejor que vaya a ver a ese cocinero Pero será después Nos vemos Hay algo sospechoso aquí Creo que investigaré qué está pasando ¿Llegué tarde? Eso no importa No pude salir tan rápido Nasli se reunió en secreto con Esperit Sí ¿Qué pasó con el cuaderno? No lo necesito Está bien Pregunta Pregunta lo que quieras ¿Y por qué estás tan relajado? ¿Estás acostumbrado a casarte así? No entiendo Y yo no entiendo por qué tienes tanto miedo No es la primera vez que vas a mentir o sí Ya tienes mucha experiencia Si me sigues hablando de esa forma Tendrás que encontrar a alguien más para casarte Escucha, Nasli Vivimos muchas cosas Y nos conocemos muy bien Solo debemos fingir que se trata de un matrimonio real Entiendo Tal vez no sea fácil Pero creo que podemos hacerlo Las personas normales se casan porque se aman Así es como les creemos Pero últimamente yo no te agrado tanto La gente se dará cuenta Yo puedo fingir que te amo Y la gente lo va a creer ¿Pero crees que tú puedas? Fingir como si yo... Podría Si me esfuerzo, podría hacerlo Seguro Será un trabajo duro Bien Hagamos solo lo mejor que podamos ¿Qué quieres preguntarme? Sí, bien Tengo demasiadas Pero solo haré 20 o 25 de las preguntas que anoté en el cuaderno Claro, Nasli Adelante Supongamos que nos casamos ¿Viviremos juntos? Normalmente Las parejas casadas viven juntas Quiero decir ¿Dónde yo voy a dormir? No te preocupes Lo resolveremos No tenemos que compartir la misma habitación Tal vez podamos remodelar la casa Seremos una familia Se van a hacer algunos cambios ¿Familia? Sí, así es Aún no tomo mi decisión Tengo algo más que discutir contigo ¿Puedes salir del restaurante? Vamos a otro lugar y hablamos Espero que no tome mucho tiempo No, no te preocupes No tomará mucho tiempo En serio ¿Puedes salir un momento? No sé Tengo muchas cosas que hacer aún Será breve Lo prometo Está bien ¿Vamos a un lugar cercano? Así es ¿Por qué no hablamos en el auto? Ya casi llegamos No seas impaciente ¿Estás bien? Pareces estresado ¿Ferit pasó algo malo? No, ya estamos cerca ¿Ferit? ¿Dónde estamos? Hay una buena cafetería Entre los árboles Pensé que sería un buen lugar ¿Seguro que hay un café En este lugar? Hay millones de cafés en la ciudad Dime por qué estamos en este sitio Quería hablar contigo a solas Sin que la gente nos viera ¿Ferit? ¿Qué es todo esto? Acompáñame ¿Qué es todo esto? O sea, perfecto ¡Gracias! Esto es justo como lo imaginé. Lo mismo digo, Nazli. Justo como lo imaginé. Te amo mucho, Nazli. Estoy enamorado de ti. Quiero estar siempre contigo. Quiero que siempre amanezcas a mi lado. Quiero compartir la vida junto a ti. Y quiero que me pertenezcas solo a mi. A nadie más. Solo a mi. ¡Gracias! ¿Te casarías conmigo? ¡Gracias! Por un momento creí que esta era una propuesta real. Este día va a ser inolvidable. No, nunca. Fue casi real. Te esforzaste mucho haciendo esto. Sí, fue para no equivocarnos. Ahora nuestra historia está clara. La sabemos de memoria. Incluso tuvimos un ensayo. Bien hecho. Bravo. Volvemos al restaurante. Yo te llevo. Puedes quedarte con el anillo. Estamos comprometidos. Tienes que usarlo. Tienes que usarlo. Toma. ¿Vienes? Queridos invitados. Este día, Nazmiye Pinar y Ferit Aslan les dan la bienvenida. Estamos aquí reunidos porque desean contraer matrimonio. Después de examinar el caso, el juez dijo que todo estaba en orden. Sin embargo, una vez más queremos preguntarles. Señorita Nazmi Pinar asistió con nosotros bajo voluntad propia porque quiere contraer matrimonio con el señor Ferit Aslan. ¿Lo acepta como su esposo? Acepto. Señor Ferit Aslan Señor Ferit Aslan. Señor Ferit Aslan, usted asistió con nosotros bajo voluntad propia porque quiere contraer matrimonio con la señorita Nazmi Pinar. ¿La acepta como su esposa? Acepto ¿Ustedes son los testigos? Así es Ferit Aslan Nazmiye Pinar Nazmi, pisa su pie Sí, hazlo y tome el certificado Hazlo, hazlo, hazlo Entonces, por la autoridad que me da el Código Civil Los declaro marido y mujer, felicidades Besa la novia Beso, beso, beso Beso, beso Beso, beso Beso, beso Beso, beso Beso, beso, beso Beso, beso Beso, beso Beso Fue muy bueno salir y conocer gente nueva Creo que es un buen cambio Sí, fue un buen cambio Así es Entonces, ¿nos vamos? ¿A dormir? Claro, me voy a... a dormir. Buenas noches. Buenas noches. Sí, Tahir, ¿tienes noticias? Bueno, señor Ferid, hoy Bekir llamó y dijo que me iba a encargar un deber muy especial. Creo que es una misión especial y secreta, pero aún no ha dado detalles. Bien, lo más probable es que quieran que te involucres en negocios malos y sucios. Cuidado y avísame cualquier cosa que necesites. No se preocupe, estoy en ello. Solo espere a mi llamada, por favor, señor Ferid. Claro, Tahir, lo vamos a hacer. Atraparemos a Hakann. Nazli, ¿puedes resfriarte? Te lo agradezco. No lo entiendo, Ferid. ¿Mi hermana pequeña hizo esto? ¿Cómo pudo hacerlo? En verdad no la entiendo. ¿Por qué? Creo que lo mejor que podemos hacer es pensar qué haremos mañana y no analizar los problemas de Azumán. Denise ya está enterado de todo. Tenemos que resolverlo. ¿Crees que se lo diga a alguien más? No sé, no tengo idea. Si hubiera sido hace algunos meses, te diría con seguridad que no. Pero ahora no sé qué pensar. Ese no... No es el Dennis que conozco. Ha cambiado mucho y no lo entiendo. Lo convenceremos. Hablemos con él. Vamos a decirle que de verdad estamos enamorados. O le diremos que debemos seguir casados. Él ya sabe que lo hacemos por Bulut. Tienes mucha razón. Hablaremos con él. Dennis, me dijiste que me podía quedar aquí si hacía las fases con mi hermana. Vengo a recoger todo porque no pude hacerlo. Azumán, ¿pero de qué hablas? Creo que ella ni siquiera es mi hermana. Porque ella no me trata como una hermana. Nunca puedo hacer nada para acercarme a ella. No seguiré intentándolo. Azumán, cálmate. No entiendo lo que dices. Por favor, hablemos. Dennis, ya sé que te enteraste que el matrimonio de mi hermana es falso. Yo ya lo sabía, pero le prometí a mi hermana que no le diría a nadie. Y no lo hice. Porque se lo había prometido a ella, pero ahora nadie me cree. ¿Qué hacemos? ¿Hablamos con él personalmente? Será lo mejor. Hay que ir a verlo. Tienes razón. Voy por mi bolso. Dennis llamando. Contesta. Hola, Dennis. Natalie. Azumán está muy ofendida. ¿Qué le hicieron? ¿A Azumán está ofendida? Dennis de nuevo reveló un secreto que no debía. Además, ella... ¿Quieres escucharme? Azumán no me dijo nada de su matrimonio. No me enteré por ella. Entonces, ¿cómo supiste? Creo que lo sabían todos, excepto yo. Me enteré por otra persona. Pero no fue Azumán. No seas injusta con ella. ¿De verdad Azumán no fue quien te lo contó? No, no fue ella. Por eso te llamé. Y quiero que quede claro. Dennis, muchas gracias. Quiero decirte algo más. Dennis, te lo pido, por favor. No le digas nada a Demet de esto. Tú sabes que lo estamos haciendo por Bulut. Adiós, Nazli. Mañana nos veremos. Azumán no fue quien se lo dijo. Nazli, ¿de verdad crees que Azumán no se lo contó? ¿Sabes si se lo dirá a Demet? Ferit, Azumán no es la culpable. La acusamos sin razón. ¿Te imaginas cómo se está sintiendo? Solo piensas en ti mismo, ¿verdad? Felicidades. Solo iremos a cenar, ¿verdad? Sí, Ferit. Solo iremos a cenar. Como un matrimonio, debemos salir más a menudo. Así todo parecerá verdadero, créeme. ¿Y hoy por qué? ¿Y por qué no hacerlo? Esta es una noche normal y tranquila. ¿Normal? Tu vestido no luce muy adecuado para una cena normal, pero... ¿A dónde iremos? Te la diré en el camino. Tú solo sígueme. Bulut, vamos a salir. Pórtate bien, ¿de acuerdo? Sí, tío. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Que se diviertan. Gracias por seguir las notas y por no aferrarte a tus decisiones rígidas. Deja que te guíe, Nazli. Ferit. Nazli, ¿podrías permitirme hablar? Estoy muy emocionado y quiero decirte algo. Te lo ruego. Dame un momento, por favor. Ven. Ven. Nazli, por años he sido director de mi empresa. Muchos proyectos y numerosos empleados. Creo que ya estoy acostumbrado, pero... A pesar de eso, siempre he sido disciplinado. Desde el primer día en que llegaste, llenaste tu lugar con tus colores tan originales. Llegaste como un arco iris a llenar de color toda mi vida. Y lo más importante, Nazli... Es que trajiste amor. Y seré tu amado esposo mientras tenga vida. Haces que todas las cosas brillen con tu belleza y con tu ternura, Nazli. Lo nuestro será eterno. Tentra de Asamolos. Tentra de Asamolos. ... No sé si de verdad te sorprendí Con lo que hice para mi declaración Pero... ¿Te casarías conmigo? No sé si de verdad te sorprendí ¿Cómo que no puedes aceptar? ¿Hice algo que te decepcionara? Dímelo, Nazli Ferit, no quiero romperte el corazón Entiende, por favor No, Nazli, eso es imposible Todo estaba muy bien hasta ayer Espera un momento ¿Qué sucede, Nazli? Sé sincera Yo... No No puedo hacer esto ¿Entendiste que no podías? Nazli, nos arrepentimos por todo el tiempo perdido Nos prometimos que compensaríamos cada momento juntos Esto no tiene sentido ¿Por qué al menos no me dices algo que pueda creer? ¿Mi mamá hizo algo malo? ¿Es por ella? Ferit Por favor Solo entendí que no podía ¿Qué estás diciendo? Yo ya me voy A la casa En donde vivía ¡Oye, Nazli! ¡Ya! No hagas preguntas ¿De acuerdo? Déjame en paz Me alegra que los dos pudieran venir Tengo muchas preguntas que hacerles ¡Qué bien! Excelente Estoy preparado para cualquier pregunta Pero no sé si ella lo esté No le gusta que la cuestionen Y sus respuestas son muy generales E incluso a veces no quiere contestar Ya veremos Eso depende de la pregunta En la vida a veces nos enfrentamos a preguntas muy difíciles Y en ese caso, la verdad, yo prefiero guardar silencio Creo que ustedes me entienden También lo entiendo Si quieren, empezamos Sí, adelante Sabemos que están muy ocupados Gracias por compartir su tiempo con nosotros Con todo gusto Empecemos con la primera pregunta ¿Cómo va su matrimonio? Ah, de maravilla Increíble Amor, dime tú qué opinas De verdad es una maravilla ¿Hay algo mejor? Somos muy felices Estamos muy enamorados Señor Ferid Casi siempre lo vemos muy serio Pero cambia mucho cuando está cerca de la señora Nazli ¿Cuál es su secreto? El secreto es... El secreto es el amor Mi amor por Nazli rompió todos mis escudos Siento que ya no los necesito Y que puedo ser yo mismo cuando estoy con ella Mis límites están desapareciendo Estoy disfrutando de la vida Al menos lo intento ¿Y este amor? ¿Qué le aportó señora Nazli? Creo que soy más determinante y paciente que en el pasado Mi mente estaba confundida Y se aclaró, ¿verdad amor? No sabía lo que quería Pero ahora lo sé Y estoy decidida a luchar por lo que quiero ¿Cuáles son sus planes actuales? Yo también quisiera saberlo Dinos Nazli ¿Cuáles son nuestros planes? No sabes amor Tener una vida pacífica y tranquila Creo que ya se cansó de la vida empresarial Así es, pero al mismo tiempo me gusta Sakura es como mi bebé Hablando de bebé ¿Escucharemos algo sobre eso en el futuro? Es mejor que la señora les responda La vida puede sorprendernos No sabemos lo que sucederá después Y yo creo que es mejor dejárselo al tiempo Si están de acuerdo Me gustaría hacerles una sesión fotográfica Claro que sí, por supuesto ¿Así está bien? Un poco más, señor Ferit Ya oíste, dijo que más cerca, esposa ¿La podría abrazar? ¿Quiere la foto de una familia feliz? ¿Qué tal así? Perfecto No se muevan Así es Somos una familia muy feliz No olvides sonreír, amor Te ves mucho mejor Es todo Toma otra foto Desde ese año Claro, hagamos un par más Yo primero Nasli Cada día contigo es un nuevo comienzo para mí Y lo prometo Haré que siempre seas feliz Eres el mejor regalo El más valioso, hermoso y preciado regalo que tengo Bulut y tú Son todo para mí Son mi familia Aquí tienes ¿Esto qué es? Nuestros Boletos de avión Porque iremos de vacaciones Veremos la aurora boreal Ferit, muchas gracias Qué regalo tan hermoso Pero puede ser Que en el futuro ya no viajemos solo los tres Porque pronto seremos cuatro ¿Qué dices? ¿Es en serio? Así es ¿Voy a ser papá? Así es Estoy embarazada Tendremos un bebé, ¿es verdad? ¿Voy a ser papá? ¿Voy a ser papá? Sí Nasli, te amo También, yo ¿Ya comenzaron a contar? ¿Voy a ser papá? Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lo puedo pagar con mi tarjeta? ¡Claro! Se acepta en todas partes y en todo momento. Y es más fácil y seguro para nosotros. Lector de tarjeta. 45 liras. Su pago ya está hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, todos se casarán. A ti y al bebé, pero hay que irnos. No quiero que ambos se cansen. ¡Nosotros nos vamos! ¡Feliz año a todos! ¡Adiós! Oye, ven. Vamos a bailar. Te voy a enseñar unos pasos. Fue la noche más feliz de mi vida. Lo mismo digo. Pero el pronóstico del tiempo se equivocó. No cayó nieve. Es cierto. Parece que esta noche se equivocaron. Puede que sí caiga nieve. Estás equivocado. Ahora. ¿Ferit? ¡Ferit! ¡Está nevando! ¡Está nevando! ¡Ferit! Lo hiciste por mí. ¿Era tu deseo? Este es el mejor regalo del mundo. Tú me diste el mejor regalo esta noche. Bulut se va a alegrar cuando sepa que un bebé viene en camino. Te amo mucho. Y siempre lo haré. Te lo juro. Por siempre juntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.